El protagonista, como os decíamos hoy del informativo en el día de hoy, es el entrenador del Mestalla, Chema Sanz, para hablar si va a volver al fútbol en segunda edición B y si, o también, de su futuro. Chema Sanz, primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado este aislamiento? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues, estoy bien, y la familia también, es decir, los allegados, gracias a Dios, están todos muy bien, y bueno, pues, ahora, intentando aprovechar el tiempo, lógicamente en casa, al principio con sorpresa, porque al final es una situación inesperada, excepcional, preocupado, ¿no?, por las noticias que nos llegaban, pero bueno, afortunadamente, en las últimas semanas, pues, ya vemos un poquito que las noticias son más positivas, que entre todos somos capaces de dar vuelta a la situación, y que bueno, yo creo que en nada, ya digo que creo que con la prudencia lógica, pues, seremos capaces de vencer al virus y retomar la normalidad. Bueno, tenemos que felicitar, dar la renuncia a Chema Sanz, porque bueno, por tu renovación, ¿no?, ya lo podemos decir, vas a seguir en el Mestalla. Así es, muchas gracias, estoy muy contento, debo dar las gracias al club por la confianza que demuestran, por el apoyo que me han brindado siempre, en todo momento, y lo cierto es que soy del Valencia, lo he dicho muchas veces, soy valenciano, disfruto mucho siendo entrenador, no puedo estar en un sitio mejor, me encanta la formación, la gente joven, y bueno, ya digo que estoy súper agradecido por las muestras de confianza, por el apoyo que me han dado en todo momento, y bueno, estoy muy ilusionado ante el nuevo proyecto. Luego es que, además, Chema, en este caso, lo que has conseguido en dos temporadas que llevas al frente del banquillo, en primer lugar, fue el año pasado salvar al equipo en una situación complicada, y digamos que eso también te ha dado unos credenciales, ¿no?, para que una plantilla que igual tenía problemas el año pasado confiara en ti y con tu mensaje salvarse. Bueno, hombre, yo creo que todo suma, ¿no?, es decir, entiendo que al final la confianza viene por cómo te ven, por el día a día, ¿no?, por cómo ven entre tu relación con los chavales, la manera de dirigir el grupo, tu compromiso un poco con el desarrollo del propio club, de la academia, entonces al final son muchos factores, lógicamente también los resultados influyen, pero bueno, este año ya ves que últimamente no estábamos consiguiendo buenos resultados, sin embargo, yo creo que ellos valoran muchas otras cosas que muchas veces no aparecen en las clasificaciones, y que también son importantes cuando estamos hablando de formar gente joven, de ayudar a la gente a que pueda crecer y formar parte de la élite. Te cojo el gancho por lo que dices, porque una de las cosas que analizamos siempre aquí en la Radio Oficial del Valencia, que pudo suponer la salvación del año pasado, fue el mensaje que tú conseguías transmitir a los chavales, tenemos la oportunidad de hablar casi cada semana con ellos, y lo que nos dicen fundamentalmente es que siempre intentas inculcarles esa formación, sobre todo, pero la tranquilidad para que puedan crecer futbolísticamente cada día, prácticamente, esa tranquilidad dentro del vestuario. Sí, bueno, claro, porque no deja de ser un juego, yo siempre creo que las personas en contextos de confianza, y en contextos donde disfrutamos es más fácil que demos nuestra mejor versión y trato un poco de transmitirlo, al final no deja de ser un juego, y uno compite, de alguna manera ellos compiten contra sí mismos, y nosotros intentamos, pues eso, en ellos, pues inculcar ciertos aspectos que pensamos que son importantes a la hora de formar jugadores y que les pueden acercar a la élite, al margen de ganar o perder, o de jugar mucho o poco, yo creo que es importante, y que además entendemos que te pueden acercar a la victoria, dando siempre tu mejor versión. Entonces, bueno, en situaciones además delicadas, como fue la del año pasado, en la que llegamos nosotros, pues, lógicamente, al final, intentar desdramatizar o alejarnos del resultado y centrarnos un poco en el proceso, entendíamos que nos podía ayudar a ser mejores, ¿no? ¿Con qué te quedas, Chema, en este caso? Dejo una positiva de tiempo que llevas de momento al frente del banquillo del Mestalla, y ¿qué tienes en tu debe de cara a esta nueva etapa que se abre con la renovación? Bueno, hombre, es que me lo paso muy bien, ¿sabes? Es decir, te disfruto mucho, entonces, hay tantas cosas que veo buenas, ¿no? Pero, bueno, el hecho de poder compartir, al final son muchos años los que llevo en la profesión, afortunadamente, muchísimos, y el poder formar parte de ese camino, son jóvenes con mucha ilusión, que lo ponen todo, que tienen ganas de ser futbolista, y el poder participar en ese proceso, al final, con esa responsabilidad que tenemos, porque ya no es solo el hecho de que jueguen más o menos bien, nuestra responsabilidad va más allá, ¿no? Al final, tratas de también, de alguna manera, influir en lo que es la persona, construir una serie de valores que le acompañen, ¿no? Que le acompañen y que entendemos que todo deportista debe tener. Entonces, bueno, el poder formar parte de ese proceso, pues, es con lo que me quedo, ¿no? Porque el día a día es muy gratificante, ¿no? Los chavales jóvenes, además, te devuelven muchas cosas, ¿no? Aunque a veces no lo veamos. Y luego, el proyecto, pues, es seguir, bueno, seguir en ese camino, ¿no? En ser capaz de, en estos tres, cuatro aspectos que nosotros consideramos fundamentales, como son los hábitos que tiene que tener un jugador, acerca del entrenamiento invisible, mejorar las capacidades futbolísticas de cada jugador. Y luego, un tercer aspecto, a mí es muy importante para nosotros, el mejorar su capacidad competitiva, ¿no? El ser capaces de gestionar, a lo mejor, la adversidad, de ser capaces de gestionar el enfado, de no tener excusas para adaptarnos a cualquier circunstancia. Es decir, que nosotros separamos eso, ¿no? Una cosa son las habilidades futbolísticas, luego está la mentalidad para ser competitivo en cualquier circunstancia, y luego, el tener una serie de hábitos que te permitan acercarte a la élite y, de alguna manera, crecer, ¿no? Con todos juntos, ¿no? De alguna manera. Y, Chema, tú lo has dicho, como valenciano y valencianista, un orgullo, un honor, ¿no? Seguir formando parte de la estructura técnica de este club. Claro, claro. Yo soy valenciano, valencianista, siempre lo he dicho, desde muy pequeñito he ido al campo, he estado en varias finales y, bueno, ya primero el poder dedicarte a algo que te gusta, que es tu pasión, es la bomba. Si encima lo haces en tu casa, pues es que más no se puede pedir, soy feliz, entonces, bueno, a veces las personas valoramos las cosas cuando ya no las tenemos, yo ahora las valoro mucho y por eso intento exprimir todo lo que puedo cada día, que estoy allí, disfrutarlo, ahora que estamos, bueno, en esta situación, pues aprovechar para prepararme, para mejorar, para crecer, para aprender cosas nuevas con la ilusión de poder transmitirlas a los chavales, de poder echarles una mano para esa ilusión que tienen, que algún día sea realidad de poder jugar en el primer equipo del Valencia o jugar en la élite, ¿no? Y luego también, ¿qué supone para un entrenador, en este caso del filial, pues el hecho de ver que jugadores como Esquerdo, como Hugo Guillamón, tienen la oportunidad también de subir al primer equipo, de, digamos, tocar la élite y llegar al destino con el que empezaron sus carreras deportivas allá cuando eran niños, ¿cómo se siente un entrenador del filial ante esa situación? Pues te da mucha alegría, te da mucha alegría porque al final, bueno, ves que recogen, en la mayoría de los casos, el esfuerzo, o sea, que son premiados por el gran trabajo que están realizando porque al final ellos son los grandes protagonistas, ¿no? Y de alguna manera los entrenadores intentamos facilitar para que ellos mismos se gestionen, ellos mismos sean responsables con la profesión y ellos mismos se puedan, entiéndeme, como entrenar, ¿sabes? Es decir, que al final intentas casi, como con los hijos, no decirles que se pongan a estudiar, sino que ellos solo se entiendan la responsabilidad que conlleva ir al colegio y que tienen que estudiar, ¿no? Entonces, un poco, al final te alegras de que recojan fundamentalmente pues todo el trabajo que llevan haciendo y, bueno, y de alguna manera pues también para el resto de los compañeros suponen un estímulo porque ven que se puede llegar lógicamente y que el trabajo al final tiene premio y eso es importante para todos nosotros, ¿no? Y el premio también está ahí, en esa convocatoria, también ahora la vuelta de los entrenamientos del primer equipo, como decía Iván, con los Esquerdo, Hugo Guillamón y compañía, el trabajo del Mestalla, de la Academia del Valencia. Chema, enhorabuena de nuevo por tu renovación y, bueno, ahora ya a pensar, no sé si en esta temporada se va a jugar o no o en la próxima, ¿cómo lo ves? Pues oficial de momento no hay nada, entonces estamos esperando a que las autoridades competentes, Sanidad, el Gobierno, la propia federación, pues un poco determinen qué va a pasar con la segunda B y con la tercera división. Nos adaptaremos. Que toca competir, competiremos. Que hay que pensar el año que viene, pues respetaremos la decisión porque tendremos que ahora mismo la salud y el que hay unas medidas de seguridad pues es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la expectativa y nos adaptaremos a lo que determinen las autoridades. Mientras tanto, nos consta, Chema, que de momento seguís entrenando con Pablo de la Torre al mando, contigo también llamando muchas veces a los chavales. Imagino que para mantener la forma no solo deportiva, sino también mental ante una situación compleja de entender, ¿no? Sí, así es. He de destacar y resaltar y subrayar el gran trabajo que están haciendo los preparadores físicos, Ángel, que es el redactador, Pablo, también Emilio, el psicólogo, está dando un gran soporte, Jesús, el nutricionista, los servicios médicos encabezados por Toni, todos están volcándose con los chavales, los chavales están muy agradecidos porque el apoyo es total, es diario, el cuerpo técnico está un poquito más en la sombra, es cierto, yo es verdad que mantengo contacto diario con el capitán para ver cómo se encuentran todos y luego semanalmente intento hacer un contacto con todos ellos, algunas semanas vía WhatsApp, otras vía FaceTime para verles un poco las caras, pero mis conversaciones son más personales de cómo se encuentran, de qué hacen, qué series ven, a qué juegan, qué libros leen, si estudian, si no estudian, un poco saber de la vida de ellos y conversar, una conversación relacionada con el juego, ¿no? Pero es cierto que, ya digo, los que he nombrado en un principio, sobre todo los preparadores físicos, están haciendo muchas más horas que realmente si estuviéramos entrenando, ¿no? Y la respuesta está siendo muy buena, los chavales son estupendos y la verdad es que me siento orgulloso de cómo estamos funcionando en esta situación tan complicada para todos. Y la temporada hasta ahora, Chema, se ha quedado a mitad, es verdad que hubo un tramo muy, muy bueno en noviembre con muchos partidos sin perder, luego cuando llegó el momento de la cuarentena, es cierto que llevabais un tramo de partidos sin conseguir la victoria, pero yo creo que si miramos la clasificación, al final de Valencia-Mestalla ha merecido más puntos de los que ahora mismo tiene, ¿no? En la clasificación. Así pienso yo, ¿no? Es cierto que las clasificaciones reflejan el nivel de los equipos, es así. Yo sí que creo que por los merecimientos de algunos de los partidos que han acabado en empate, que yo creo que hemos hecho más que el rival, pues creo que este año la competencia está en deuda con nosotros. Aún así, bueno, yo creo que en general hemos competido bien casi todos los partidos, hemos estado con opciones de ganar muchos de ellos hasta el final, además es un hecho que la cantidad de empates que tenemos es un hecho que lo demuestra, pero bueno, es cierto que llevábamos cierto tiempo sin ganar, y bueno, eso también muchas veces no es sencillo digerirlo, y es decir que el equipo se ha reilusionado cada semana para competir en las mejores condiciones, y bueno, me quedo, ya digo, con muchas de las cosas que no aparecen en las clasificaciones, que no aparecen en los marcadores, que muchas veces no se ven en el terreno de juego, y que hablan del gran trabajo que están haciendo los chicos en su día a día y en muchos de los partidos. Por lo que decías del resultado, ¿es complicado, Chema, decirle al final a un chaval que está en segunda división B que se centre en su formación, que al final es lo realmente importante, e igual no tanto el resultado del fin de semana? Bueno, intentamos compaginar ambas, es decir, al final compites para ganar, entendemos que la competición es un medio para formar, de alguna manera todos hacemos las cosas para ganar partidos, pero lógicamente ya digo que es un medio, entonces en la medida en la que haya una mejora, ya digo, en aspectos como en los hábitos, pues que coman mejor, el entrenamiento complementario, el descanso, el tratamiento, aspectos que te van formando como deportista de alto nivel, en la medida en la que ellos sientan que cosas que a lo mejor no hacían tan bien relacionadas con el juego, dependiendo de la posición, las hacen mejor, en la medida que ven que ante la adversidad se crece, en que cuando fallan un balón son capaces de seguir queriendo participar en el juego, que se adaptan, que han competido en campos pequeños de lleva artificial, en campos grandes, es decir, que con equipos que han ido arriba, con los equipos de abajo, ven que hay progreso, ven que hay mejora, ven que al final el trabajo va saliendo y notan su crecimiento. Otra cosa es que a veces no se refleja en el marcador, porque este es un juego y en el juego influyen muchas variables, entonces, bueno, ellos siempre se les, de alguna forma, se les orienta a que trabajen o desarrollen aquellas cosas que dependen de ellos y que las hagan lo mejor posible. Entonces, en la medida en que uno entra después de competir y después de entrenar, habiendo dado su mejor versión, su 100%, pues bueno, esa es la satisfacción que tenemos porque al final los inculcas para eso, para decir, oye, esto es un, aquí hay que mejorarse cada día y los entrenamientos y los partidos nos sirven para crecer y para ser mejores y a través de esto, pues tenemos también que competir todos juntos para intentar ganar partidos, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que intentamos que todo vaya de la mano, ¿vale? Y en este caso, pues a veces los resultados no han ido tan de la mano como todo esto que estoy comentando, ¿no? Chema Sanz, que nos alegramos mucho por tu renovación, esperaremos a la resolución de las autoridades competentes de la federación, pero bueno, Chema Sanz seguirá siendo entrenador del Mestalla la próxima temporada y eso es una buena noticia de la que nos alegramos, amigo. Muchísimas gracias por todo. Una vez más, agradecer a, ya digo, la confianza depositada por el club, el apoyo que me han dado siempre y ya digo que tengo mucha ilusión en este proyecto y en seguir vinculado a este gran club que cada día intenta ser mejor, crecer y estar entre los mejores. ¡Amunt siempre! ¡Amunt! ¡Muyas tardes!